Hoy es el día mundial de la tierra. La frase hay que repetirla. Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos muchas veces, pero la tierra, la naturaleza, no perdona nunca. Una de las realidades que se dice que el coronavirus es el clamor de la tierra, es el grito de la tierra porque nosotros no hicimos lo que tenemos que hacer. Con coronavirus y sin coronavirus la realidad es que hemos golpeado la tierra, que hemos golpeado la naturaleza. La verdad es que la tierra, la madre naturaleza, pide protección, pide cuidados, pide cuidados de nosotros en todo tiempo. El día mundial de la tierra sea un día de clamor para amar la tierra que es nuestra patria. Por eso repitamos muchas veces. La tierra, oh tierra bendita, de la que yo hago parte. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.